Dice, el P4 reacciona con el CL2 Para dar PSL3 Que cosa más Un cuarto, ¿no? Y para que aquí haya 3, tengo que poner aquí 3 medios, ¿no? Que dice, ¿no? Lo que hay ¿Ustedes cómo lo habéis hecho? Pues pone CL4 y otro pone 4 ¿Cómo? Pone CL4 y otro pone 6 También, también Tú eres más listo que yo Y yo, de esto tiene que haber 1 Un cuarto de 4, 1 De esto tiene que haber 3, 2 medios, 3 Por 3 Y ahora si quiero, multiplico esto por 4 y me queda 1 aquí Aquí 6, aquí 4, ¿no? Que es lo que usted había dicho Lo mismo Dice, en un recipiente de 15 litros Que contiene CL2 en condiciones estándar ¿Cuáles son condiciones estándar? 273 Gervin Para mí estándar era 25 grados centígrados ¿No? ¿Es 0 grado? Sí Nosotros lo hemos puesto a 6 grados ¿Cómo hace diferente? ¿Cómo hace diferente? Bueno, ya Pero por eso es porque están en condiciones normales El volumen de 15 litros Pero, ¿el volumen de 15 litros de qué? De todo De CL2 Tú mete eso y hay 15 litros Y ya En total Y ahora dice Uy, no se hace esto 20 gramos de fósforo ¿Cuál es la máxima cantidad de tricloruro de fósforo que se puede obtener? ¿Qué lo hago? Por factor de conversión, ¿no? Vale Por factor de conversión 20 gramos de P4 Lo convierto en moles ¿Cuánto es P? 31 por 4 Ahora, esos son los moles de P4 Y ahora miro la reacción Y digo que un mol de P4 Da, no, pero te piden ¿Cuál es la máxima cantidad de tricloruro de fósforo? De esto Reacciona para dar 4 moles De esto Y que me piden los moles, ¿no? No No, aquí pone los moles en el resultado Calculadora Calculadora 0,645 El que está mal El que está mal Ah, claro Ah, claro Es que aquí pone 0,441 No, pero ahora está bien Pues está bien Pero va a estar mal No, va a estar mal Eso va a estar mal Pero yo Seguro Ah, porque Ah, porque Porque no hay con esto No, no Pues ahora está mal Espérate Es que tú tienes 15 litros de esto De cloro ¿Cuánto tienes de cloro? Es que Esto no sé si hay bastante de esto Para que reaccione A ver cuánto hay de cloro Presión por volumen Igual número de moles Por R Por T Y estos son los moles de cloro Sí, es que estos problemas son de reactivo limitado Adiós guapo Entonces hay 0,67 moles De CL2 ¿Qué me da eso? Ah, sí, sí Y ahora Si tengo estos moles 0,27 moles CL2 Por 6 moles De CL2 Reaccionan con 4 moles De PCL3 A ver cuánto da ¿Tú puedes decir No estoy hablando? No se puede decir No estoy hablando Porque cuando lo dices Estás hablando Es como decir I don't speak English Es imposible Yo no I don't speak English No, porque está hablando inglés Yo es que en clase Eso lo uso mucho Que yo no estoy hablando Profe ¿Cómo no está hablando? Y yo A mí me da eso Pero entonces esto ¿Para qué sirve? Para nadie Para calcular Los moles Ni yo Ni yo Pero da Mañana lo veré Y diré Ah, vale Si determina la presión Que se recoge En un recipiente De 15 litros A 50 grados Número de moles Este tiene truco Mañana lo veréis No está calculado Ahora me la voy a quedar yo Porque me robaron una de estas Entonces hoy Se te va a olvidar Sigo Ahí va mejor Da, pero no es así Yo aviso Da, pero no es así ¿Qué tiene que hacer Alejandro? Alejandro con la copita En la fiesta del fútbol Con su copita ahí En la foto Sería falta, ¿no?